Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Oscar Vera, soy director de la Escuela de Ciencias Naturopáticas, además de naturópata y terapeuta en múltiples disciplinas. Estoy aquí de verdad muy muy contento y con muchas ganas de darles esta invitación. Esta invitación es para octubre del 2023 a un hermoso diplomado, es un diplomado en fitomedicina. Te gustaría ayudar a muchas personas a recuperar su salud, a que encuentren el equilibrio que necesiten. Te gustaría aprender anatomía, te gustaría aprender cada una de las funciones de los órganos del cuerpo para poder estudiar las distintas plantas medicinales y los distintos tipos de formato al transformarse en un fitomedicamento, para poder ayudar a cada uno de los pacientes que vayan a pedirte esa ayuda que necesitan. Te gustaría tratar patologías tan comunes como el resfriado o tan difíciles como el cáncer. Entonces no dudes en tomar este hermoso diplomado en fitomedicina y sé tú un terapeuta en fitomedicina para que puedas atender pacientes en cualquier parte del mundo. Es un diplomado que dura 11 meses, donde podrás una vez egresado ser una persona con un conocimiento único para poder brindarle el apoyo y la ayuda a cada uno de los pacientes. No lo dudes, ingresa al link y encontrarás más información. Este octubre del 2023 comenzamos. De verdad es un honor poder hacer este video porque el diplomado es único y es un diplomado donde te convertirás en un terapeuta con un oficio de verdad, de manera profesional para poder atender a todos esos pacientes que necesitan de tu ayuda. Nos vemos dentro. Chau.